Para la tarde de este martes hay previsto el segundo debate en plenaria del Senado al proyecto de acto legislativo que busca convertir a Barranca Bermeja en un distrito especial. El autor de esta iniciativa es el senador Horacio José Serpa. Y hoy, después de hacer una gestión con el presidente del Congreso, logramos ponerlo de primero en el orden del día, en segundo debate. Es decir, hoy la plenaria del Senado votará este mismo proyecto en segundo debate. Esperamos pues que por mayorías, ojalá por unanimidad, se logre este apoyo para el puerto petrolero. Necesitamos que Barranca Bermeja sea distrito especial. Confía el político santandereano que esta iniciativa tenga en plenaria una aprobación mayoritaria. Pero el gobierno nacional va a ver a Barranca Bermeja como distrito, no como municipio. Eso pone unos ojos especiales, tendría relación directa o comunicación directa con el presidente de la República. También tendría Barranca Bermeja asiento en el local regional, es decir, podría obtener recursos de regalías. También nos ayuda a que se organice mejor el distrito, es decir, se crearían unas localidades en donde habrían unas alcaldías menores. Eso lo tiene que reglamentar después la alcaldía municipal, el consejo, ¿sí? Y realmente tendría una mayor posibilidad de obtener recursos del gobierno nacional, que es lo que se espera. De darse esta aprobación a la iniciativa, le harían falta seis debates.